El Museo de Filatelia de Oaxaca presenta la exposición correspondencias, archivos y fondos del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el cual constituye no sólo un testimonio histórico de la vida institucional en las artes plásticas y visuales, sino de la vida cotidiana de algunos famosos artistas, tal es el caso de Frida Calo, Diego Rivera, Gabriel Fernández, Ledesma, Isabel Villaseñor, entre otros. Dentro de la misma se reúnen algunos ejemplos en reproducciones del patrimonio documental en toda su diversidad, cartas personales, telegramas, manuscritos, documentos oficiales y administrativos, libros, revistas y catálogos, complementándose con una selección de fotografías y cortometrajes. La exposición está dividida en cuatro partes, Amor y Amistad, en donde el público tendrá la oportunidad de leer la correspondencia de amor de la majestuosa Frida Calo a su pareja sentimental Diego Rivera, Poder y Política, Formación y Trabajo, para después culminar con enfermedad y muerte. En esta última sección se podrán apreciar actas de defunción y documentos con respecto al deceso de los artistas. La exposición estará abierta al público en general, sin costo alguno, hasta el mes de noviembre del año en curso. Con imágenes de Zahid Kamal, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.